Cuando el color de mi vida empalidece Como una estrella que muere brillando En el instante preciso apareces Al ti va iluminando Y me estremece el color de tu piel En el abismo de tus ojos tristes Se hacen eternas todas las miradas Y los días son tan grises Amor, no engañes al amor Confundes el dolor con compasión Custodio de este amor desesperado Custodio de tu alma y de tu piel Custodio de tu cuerpo apasionado Custodio de tus sueños quiero ser Custodio de este amor y de tu orgullo Custodio del misterio entre los dos Tus penas, tu sabor y tu agonía Custodio de tu vida A veces no es como uno lo imagina La brisa de tu alma y de tu alma y de tu alma La brisa de los cuerpos es tan frágil Que lo imposible sea sin evitar Son lágrimas de nuestro corazón Amor, no engañes al amor Confundes el dolor con compasión Custodio de tu amor desesperado Custodio de tu alma y de tu piel Custodio de tu cuerpo apasionado Custodio de tus sueños quiero ser Custodio de este amor y de tu orgullo Custodio del misterio entre los dos Tus penas, tu sabor y tu agonía Custodio de tu vida Custodio de tu amor desesperado Custodio de tu amor Custodio de tu amor y tu agonía Custodio de tu amor Custodio de tu amor ¿Quién?